El análisis del partido llega a ustedes gracias a Powerade-4. Más electrolitos, más Powerade. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta su pantalla, la pantalla de GoliTV. El Parrillón se enfrentaba al equipo de los vagos, partido correspondiente por la sexta fecha. Una importante victoria del Parrillón que mantiene vivas las esperanzas. El equipo de los vagos no encuentra funcionamiento, sobre todo no encuentra peso ofensivo. Para repasar todo lo que nos dejó este gran partido de fútbol, no hay más presupuesto. Me tiene que acompañar Marito Gominola Redrobán. ¿Qué tal Marito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Andrés? Un cordial saludo para ti y para todos los amigos. Gran victoria del Parrillón que sufrió algunas ausencias de jugadores importantes como el Madre Muñoz. Prácticamente un equipo alternante. Por supuesto, el mismo Roy Cooper. Sin embargo, una victoria por 4 a 1 que le permite hacer 9 puntos y llega con posibilidades de clasificación al último encuentro donde enfrentará nada más y nada menos a Andrésito que a dar arquitectos y donde solo le sirve ganar. Si pierde o empata, chao Copa Powerade para el Parrillón. Bueno, vamos a ver qué nos deja ese partido en la séptima fecha. Pero ahora, lo que nos dejó la sexta fecha lo vamos a repasar en el siguiente video. Marito Redrobán fecha 6. El Parrillón se enfrentaba al equipo de Los Vagos en un partido que bueno, en los papeles era un poco desequilibrado porque el Parrillón había mostrado buen fútbol a Los Vagos una curva ascendente cada vez en mejor nivel pero todavía no habían encontrado una performance óptima para conseguir puntos. Así es Andrésito, el Parrillón salía con el arzobispo jurado en el arco, Romero y Lacito en zona defensiva, Ricky Sánchez, Parra y el monstruo Muñoz en el medio sector para dejar en ofensiva a la Garza Galarza y a la cobija Vicuña. Los Vagos respondían con Tipán en el arco, altas y bajas Tipán, Vallejo y Núñez en línea defensiva, Dávalos, Mejía y Trujillo en la mitad de la cancha, arriba Arteaga y Bill Murray Vascones. Andrésito, hay que decir que el Parrillón se presentó con algunas bajas, como la del Mago Muñoz, como la del Puma Sandoval y DJ Cooper. Sí, bajas importantes además que... Y esas claves en el equipo, ¿ah? Sí, que en el andamieje que ha mostrado en los últimos partidos son importantísimos. Y además era la gran oportunidad en ese sentido para que los Vagos consigan puntos en esta Copa Power del Maritón. Sí, y el Parrillón tampoco tenía margen de error. Sabían que si no ganaban este partido, prácticamente afuera. Más electrolitos, más Powerade. Powerade-4, la bebida oficial de la Copa del Mundo, de Nuestra Tricolor y por supuesto de Goli TV. Mire, la cobija Vicuña empezaba. Tuvo un gran partido la cobija, le cuento, fue la figura de la cancha. Así le cuento, Ricky, 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 el derechazo. ¡Opa! ¡Por poco! Pegó en el palo ese bombazo de Ricky que se desviaba. Me parece que el Mejía se desvía, ¿ah? Sí, y mire, continúa la jugada. Siguen tocando los muchachos del Parrillón. Vea, la cobija. Bien, la cobija. El monstruo, Ricky, el monstruo. ¡Qué buena jugada! ¡Ay, Romerito no la pudo terminar bien, ¿ah? Hay que recordar que... Romerito fue campeón con Centro Cabecita-Gol, le cuento, en la primera edición de Goli TV. Ah, no me digas, así es. Usted tiene una gran memoria. Mire, Ricky Sánchez, el pase se desviaba. ¡Ay, Tipán, bien, atento! ¡Calarza! ¡Upa! Por poco. El número dos, ¿quién fue Andresito? Andrés Vallejo. ¡Qué terrible! Por poco se le mete esa pelota a Andresito Vallejo. Que fue el bastión en la saga y tuvo, va a tener pesadillas porque el Parrillón lo tenía contra el patíbulo a Vallejo y a Tipán. Mire. ¡Opa! Aquí, Tipán. ¡Ay, Tipán! Dios mío, Tipán, no. ¿Qué pasó, Tipán? Tipán, me parece, no sé si no durmió bien. Hay que pulirlo, hay que pulirlo a Tipán porque tiene estas cosas, ¿no? Tiene grandes atajadas, grandes momentos y también tiene errores como este, Mario, que cuestan goles. Le cuento, esto se me va a los bloopers, esto se me va directito a los bloopers. Usted lo quema, Tipán. Aquí, Tipán lamentablemente se equivoca y es el 1 a 0 para el Parrillón que hasta ese momento le costaba. Mire, acá el problema es que la deja picar Tipán y muy vivo Vicuña. Bien la cobija también, ¿ah? Bien la cobija que siempre el delantero tiene que tener ese instinto, intuir que alguien puede fallar y hay que empujarlo. Mire, yo la habría dejado, ni siquiera la habría corrido, pero Vicuña llegó y marcó el gol. Essence Fitness Group, Marito el Mejor, gimnasio de la capital, está ubicado en el Granados Plaza. Diseñamos tu cuerpo para nunca rendirse. Live Fit, Live Essence. Parrita, un derechazo de Parrita que se iba desviado. Le gusta pegarle bastante de media distancia a Parrita, ¿ah? Sí, sí. Y acá el Parrillón, bueno, con un equipo alternativo, digamos, ¿no? Muchas variantes, pero ¿sabe qué? Respondieron muy bien los chicos, ¿ah? Sí, es que tiene un gran plantel el Parrillón. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores. Entonces, Monstruo Muñoz y aquí el que la despeje de Andrés Vallejo. Bien, Vallejo. Me mandaron esa pelota a la mecánica, le cuento. Otro balón perdido. Pero bien, bien por Vallejo. Mal por los balones, mal porque no me sube la malla. Pero bueno, bien, bien por Vallejo. Arteaga, Arteaga, bien. Arteaga peleando esa pelota. Mire, va a venir el centro. ¡Vascones! ¡Ay, qué golazo, ah! ¡Ay, qué lindo gol de Vascones! ¡Qué golazo! El centro fue de Trujillo, ah. ¡Qué golazo, ah! ¡Qué verdadero golazo! Lo hicieron todo bien. Me parece que el centro es de Dávalos, Marito. ¿Le parece? ¿No es el número 7 que mete el centro? No, no, no. Me parece que es el 17. El 17, Dávalos. Sí, sí, sí. Mire. Que además tuvo un gran partido Dávalos, ah. Aquí en esta jugada lo hicieron todo bien. Porque primero la pelea y la recupera muy bien Arteaga. Luego el centro es perfecto. Y la definición de... Y la definición es exquisita. Un cabezazo. No como usted que cierra los ojos y cabecea cualquier parte. Acá, qué bien Vascones. Porque lo ubica perfecto. Saluda la bandera. Un verdadero golazo, Marito. Los vagos hicieron un buen primer tiempo. Se fueron al descanso con el 1 a 1. Creamos tu imagen en internet, Marito. Visioné. Márquete en digital, redes sociales. Bueno, todo lo que necesites para tu comunicación en internet lo encuentres en www.visionep.com.es. Veíamos ahí un derechazo de Arteaga. Lamentablemente los vagos se quedaron sin piernas, Andresito. Sí. En los últimos minutos después. En la parte física le está costando al equipo de los vagos. Y acá vemos que ya bajaba la neblina. Sí, tremendo. En esta zona de la capital siempre, ah. Y vemos al arzobispo ahí en una salida un poco dudosa, ah, mire. Oh, pudo. Ay, pero la alcanza a tocar. Y bien vas con esa. Porque iba bien ahí por arriba. Me parece que hay falta ahí contra el arquero. ¿No le parece a usted, señor Rodón? Sí, el arquero en esa zona es intocable. Mira aquí. El centro. ¡Opa! Le pegó la bolera. Esa es una jugada polémica, Andresito. La reclamaron tanto penal, 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 penal. ¿Y sabe qué, Andresito? Fue penal. Fue penal. No me diga. La falta fue adentro. Aquí lo vamos a ver. Mire, Ricky Sánchez parecía desde la cancha que no, que la falta fue afuera. Colorado, de hecho, la pita afuera y amonesta al número dos Vallejo. Pero mire, mire dónde están. Ah, sí, están adentro del área. Era penal. Si pitó la falda era penal, claro. Era penal, Andresito. Se equivocó aquí Colorado que la pitó afuera. Los 64 partidos en vivo y en HD. Porque nada más importa que el Mundial, Andresito. Cada vez falta menos para la Copa del Mundo. Directivite cambia la vida. Acá Romerito se ganaba en amarilla por una terrible plancha. Muy parecida a la que vimos en el área contraria. Sí, vamos al minuto seis, Andresito. Mire, el centro. ¡Ah! Y otra vez lo buscaban por arriba a Váscones. Vaya, Váscones tiene gran estatura el once. Y demostró que de cabeza. Le pusieron un pase. Y la mandó a guarda. Mira aquí, Muñoz. Muñoz, muy bien, Muñoz. La garza agarra. ¡Ay, otra vez! ¡No, no, Tipán, por favor, no! ¡Hay que embolsar bien esa pelota, Tipán! Y Tipán ahí contó con la gran cobertura, mire, de sus defensores. Sí, ahí... Que eso es lo que tiene que ser el defensa, ¿no? También. Cuando uno se equivoca, pues sus compañeros tienen que estar ahí para respaldar. Minuto siete, mire. Parrita que sale jugando por derecha. La garza agarra. La cobija, Vicuña. No cobija. ¿Cómo se lo perdió? Pero solo, solito, solo, Vicuña. Esto también se me va a los bloopers. Me parece que... Que tiene que cambiar de número, Vicuña, porque no le trae suerte. ¡Mire! ¡No! ¡No! Completamente solo la cobija. Lo erró, lo erró la cobija. Se tomaba la cabeza, Vicuña. Gran partido de Galarza. Mira aquí. Arrancaba bien. ¡Ricky! Adentro. ¡Ricky, adentro! ¡Ricky ponía el 2 a 1! Como tú bien decías, Andrés, normalmente la garza a Galarza juega más retrasado, pero en este partido jugó como un delantero más. Sí. Y él tiene las condiciones técnicas para jugar adelante, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece, Andresito, que aquí también no sé si Tipán está un poco mal ubicado, porque el remate no es tan esquinado ni tan fuerte. Vamos a verlo aquí. Ah, se resbala, Tipán, me parece, ¿eh? Que cuando quiera hacer pie, la cancha le juega una mala pasada. El pie de apoyo, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que conspira la cancha un poco. Y esto es un golazo. ¡La cobija! ¡Tres dedos adentro, Vicuña! ¡Qué golazo! ¡Un bombazo de la cobija, Vicuña! ¡Qué sablaso! ¡Una verdadera bazooka! Claro, y todos los saludan porque es un golazo. Le pegó tres dedos. Mire, acá lo vamos a ver. Ahora, mire, Andresito, no le quiero quitar el mérito al gol, pero está muy mal parado Tipán. Si la barrera... Eso es lo que le reclama Arteaga, mire. Tiene que cubrir su palo. Claro, si la barrera cubre un palo, el arquero debe cubrirlo. Ahora, la violencia del remate, le digo. Es un golazo. Tipán podía estar bien ubicado, me parece que igual no ha llegado. Sí, es un golazo. Es un golazo de la cobija, Vicuña. Ya, mire aquí. ¡Vasconés! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, se cayó ahí el arzobispo jurado y la pelota apenas afuera! ¡Vasconés! Me parece que igual había algo de rocío en la cancha porque tampoco podía ser pie jurado. Mira ahí, ahí se resbala. Mire, ahí va a ver. Mire, ahí, ve. Sí, se resbala. El pie. El pie de apoyo. Lo que pasa es que... Y es un milagro que la pelota no haya entrado. Sí, los últimos días aquí en la capital le cuento un frío atroz. Sí, mire, Vicuña pivoteando la pelota, jugando para atrás, galárselo. ¿Le va a pegar? No. ¿Se animó? No. ¡Uy, qué buena jugada! ¡Pégale! ¡Opa! ¡Uy, qué bien! El remate llevaba mucha potencia. Sí, sí. Ya con el marcador a su favor, el Parrillón empezó a tener buena circulación de pelota. ¡Ay, no llegó Vasconés! Oiga, yo tengo ganas de verlo a Vasconés con mayor acompañamiento, claro. Con un 10 que lo habilite. Es un buen delantero, ¿ah? Una lástima lo de Narváez, ¿no? Que llegó en el primer partido y no volvió más. Mire, mire cómo toca la pelota el Parrillón. ¿Cuánta paciencia para tocar la pelota? Vea. Acá el partido estaba ya prácticamente cerrado, los muchachos empezaron a tocarla, a desgastarla, a jugar con mucha tranquilidad. Siguen tocando. ¡Opa! ¡Qué buena jugada! Vea. ¿Cómo la van tocando? ¿Está solo, ah? ¿Está solo por la izquierda? ¡Qué golazo! ¡Dios mío! ¡Qué golazo porque la tocaron todos! ¿Cuántos toques hubo, ah? Lindo gol, ah. Le cuento que este puede estar en el top 5, ah. Bonito. Gran jugada colectiva. Lindo gol, lindo gol. Se lo dedica, vea. Lo dedica ahí. La Garza Galarza. Seguramente. Vea. Mira, qué bien. Cómo la van tocando, ¿no? Y acá... Cómo la van borrando. Galarza tiene la posibilidad de abrir con Vicuña que entra solo, pero ve tan mal parado a Tipán. Sí. Que decide definir él mismo y claro, la manda adentro. Define bien. Minuto 18, se terminaba el encuentro. ¡Ay, Vallejito! ¡Ricky! ¡Opa! Acá me parece que más que un error de Vallejo es una virtud de Vicuña, que aprieta muy bien y recupera una pelota cuando el equipo venía saliendo, cuando los vagos estaban en plena transición. Minuto 19, se terminaba el partido. Una neblina tremenda. ¡Ay! No pudo la Garza. Canchereó, me parece. Sí, quiso cancherear, estaba completamente solo y respondió bien Tipán ahogándole el grito de gol en el mítico almirante Nelson. Bien, Galarza. Tuvo un buen partido, Galarza. Aquí lo vamos a ver otra vez. Mira. Bien, Tipán. Sí. Canchereó, la quiso escuchar el pia, la quiso ahí hacer una vaselina cuando podía pegarle fuerte. Final del encuentro, Andresito. Gran victoria del parrillón por 4 a 1 ante los vagos. Los muchachos comandados por el mago Muñoz se juegan todo en la última. fecha ante Dark Arquitectos.